Petro desató la polémica, condecoró a los guerrilleros del M-19 junto a oficiales del ejército y de la policía. Puede ser muy crítica. Una llamativa declaración realizó este martes 5 de noviembre el presidente de la república, Gustavo Petro, en el que reveló que condecoró a los guerrilleros del M-19 junto a oficiales del ejército y de la policía. El anuncio lo hizo el mandatario colombiano en medio de la ceremonia de conmemoración de la caza militar. A reconocer que ese acto con los ex subversivos desatará críticas desde varios sectores. De la misma manera, el jefe de estado defendió la condecoración a ex integrantes del M-19 quienes hacen parte de la unidad nacional de protección, UNP. Los combatientes del M-19 que se condecoran al lado de oficiales del ejército, de oficiales de la policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo. Puede ser muy criticado, obviamente desde otros puntos de vista. Pero es un ejemplo porque es un ejemplo de paz, no de guerra. Expresó el primer mandatario. De la misma manera, indicó en el atril, antaño no era posible. Antaño era una guerra de verdad. Y hoy es posible hombro a hombro. En la misma función, cuidar la democracia, cuidar los derechos, cuidar la libertad, cuidar al presidente. Y entonces tengo que agradecerle a todos y a todas. Y saber que ese mensaje demuestra que quienes se creen que se tienen que matar entre sí, pueden perfectamente abrazarse, trabajar juntos, trabajar con un objetivo mayor. Demostrarle a toda Colombia que es posible. Que es posible el encuentro entre hermanos y hermanas. Porque al final todos hemos nacido aquí en Colombia. La hemos vivido. A veces la hemos sufrido. Pero también muchísimas veces la hemos gozado. Porque es un país para gozar. Siempre que tengamos paz. Dijo Petro en el evento público. También expresó esa palabra goce que se volvió tan famosa en la campaña. Dicha espontáneamente por la vicepresidenta, pues no es una mentira. En varios escenarios, el mandatario colombiano ha defendido la bandera de la guerrilla del M-19, que firmó la paz en su momento con el gobierno. Inclusive exhibió orgulloso esa bandera en un acto público que se adelantó hace varios meses en el Colegio San Juan Bautista de la Salle, en Zipaquirá, donde se graduó el mandatario colombiano en 1976. A ver, compañero, traiga esa bandera, porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Dijo en ese momento en la tarima de la institución Acaebic. También insistió en ese escenario, pues se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarra, que estuvo aquí, en Zipaquirá. Y entonces ese jovencito también que salió a cambiar el mundo. Si no, los combatientes del M-19, que se condecoran al lado de oficiales del ejército, de oficiales de la policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo. Puede ser muy criticado, obviamente, desde otros puntos de vista. Pero es un ejemplo porque es un ejemplo de paz, no de guerra. Mantaño no era posible. Mantaño era una guerra, de verdad. Y hoy es posible, hombro a hombro, en la misma función, cuidar la democracia, cuidar los derechos, cuidar la libertad, cuidar el presidente. Y entonces tengo que agradecerle a todas y todos y saber que ese mensaje demuestra que quienes se creen que se tienen que matar entre sí, pueden perfectamente abrazarse, trabajar juntos, trabajar por un objetivo mayor, demostrarle a toda Colombia que es posible, que es posible el encuentro entre hermanos y hermanas, porque al final todos hemos nacido aquí en Colombia. La hemos vivido, a veces la hemos sufrido, pero también muchísimas veces la hemos gozado. Porque es un país para gozarlo, siempre que tengamos paz. Esa palabra goce que se volvió tan famosa en la campaña, dicha espontáneamente por la vicepresidenta, pues no es una mentira este.